Hola, ¿cómo están? Aquí les comparto un paseo que estuvimos haciendo semanas atrás a un festival de luces por Navidad. Espero que lo disfruten y que puedan ver el video hasta el final. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.